Esta noche vamos a empezar a desarrollar el tema Oleada OVNI sobre Lima Extrañas presencias sobre el cielo Esto es a propósito de diferente material fotos y videos que nos ha estado llegando con respecto a eso justamente a supuestas extrañas presencias en los cielos Ahora, quiero decirles que permanentemente nuestros queridos oyentes nos envían material nos envían fotos, videos de extrañas cosas, de extraños fenómenos Algunos que pueden tener explicación, otros son un poco más difíciles de poder explicar, ¿no es cierto? Y esto lo tornan, lógicamente muy interesante, ¿no? Así que es por eso que nos motivó a realizar este programa, el programa de esta noche De hecho, ha habido una oleada OVNI, la más conocida fue en el año de 1999 donde definitivamente hubo avistamientos OVNI pues muy fuertes, muy impactantes, ¿no? Varios de ellos cubiertos por la televisión de la época y yo recuerdo casos impresionantes en Pueblo Libre me acuerdo un avistamiento seguido por una cámara de televisión luego en esa época también ese año hubo un avistamiento OVNI en Pucalpa muy importante y así por el estilo, ¿no? Así que esta esta noche queremos desarrollar este tema y estamos justamente con Juan Manuel Manzanedo él es un destacado experto en todo lo que es el tema audiovisual y que siempre nos ha ayudado él inclusive forma parte de la Asociación Peruana de Ufología APU y siempre nos ha ayudado para esclarecer algunos acontecimientos así que estamos con Juan Manuel Hola Juan Manuel ¿qué tal? Muy buenas noches Hola Anthony ¿qué tal? Muy buenas noches muy buenas noches de público Ok Juan Manuel bueno te hemos invitado porque tú siempre nos has esclarecido a unos temas este que son de video fotografías que son aparentemente pues impactantes verdaderos pero luego luego si has hecho un análisis generalmente se encuentra que hay algo que no lo hace auténtico que lo hace un fake como dicen ahora y eso es importante también esclarecer ¿no es cierto? En tu caso Juan Manuel ¿cuáles son generalmente en las fotos y en los videos de ovnis por ejemplo las cosas en que la gente más se equivoca o la gente se confunde al creer una cosa por otra Juan Manuel? Ya mira este tiempo ya es que tengo metiéndome más a desmentir lo que antes yo creía yo mismo creía Claro Ya pero como digo yo soy el escéptico creyente Bueno está bien también la frase Hay un escerticismo en el material audiovisual que presentan Claro Pero de que esté convencido que hay inteligencia y viven en otros planetas eso no me cabe duda ¿no? Porque somos una nada en una inmensidad tanto de tiempo y espacio Ya Ahora teniendo en cuenta eso Sí La tecnología ha ido avanzando ¿no? Y a medida que ha ido avanzando ahora es común que todos tengan cámaras de celular Claro Y la cámara de celular ha llegado ya ahorita un iPhone tiene 4K 6K Ajá O sea imagínate los niveles de calidad Claro Claro que sí Muchos de los últimos celulares de alta gama por ejemplo tienen pues cámaras muy muy de alta definición Y es low motion ¿no? Es low motion Y en poca luz te da una muy buena iluminación O sea Se asusta Tecnológicamente se están superando varias cosas Claro Pero a la vez a la vez también tenemos el efecto de efectos ópticos Las pareidolias Pareidolias ¿Qué es una pareidolia? Un poco para que nuestros oyentes entiendan trata de decir la pareidolia como un motivo que la gente se confunde y viene una cosa por otra ¿Cómo funciona esto? Claro La pareidolia básicamente es ver una imagen y la mente lo asocia con algo conocido y lo traduce con eso algo conocido creando una confusión Claro Eso pasa con mucha frecuencia Hace poco Juan Manuel te comento me llegó una una foto de que decían ángeles captados desde un avión y decían familias de ángeles captados desde un avión entonces se veía el techo de nubes el avión encima y se veían es cierto se veían unas figuras como paradas encima del techo de nubes como paradas ya habían cuatro entonces se parecía un grupo de ángeles con las alas con los brazos la cabecita las piernas un ángel más chiquito un ángel más grande una cosa bien bonita pero alucinante y después investigando se percató de que lo que pasaba era que debajo del techo de nubes había una fábrica la fábrica tenía unas tenía sus chimeneas industriales despedía humo hacia arriba y ese techo de nubes no estaba muy alto no estaba más o menos a cierta altura pero por ahí se filtraban las digamos cuatro columnas de humo salían cuatro columnas de humo en el techo blanco columnas de humo negras entonces y por un capricho pues no de la naturaleza se formaban como figuras y ya la gente alucinaba y decían eran ángeles cuando eran simplemente humo literalmente era humo pero si me permite Juan Manuel vamos a hacer la pausa en este momento y luego en el próximo bloque vamos a empezar a hablar de algunos casos que nos ha llegado y que tú gentilmente me vas a ayudar a desentrañar a desentrañar el misterio ya regresamos aquí y no estamos solos a través bien queridos amigos estamos desarrollando el tema oleada ovni sobre lima extrañas presencias sobre el cielo es lo que estamos desarrollando esta noche nos está ayudando para un poco dilucidar si es que estas fotos estos videos que nos han enviado pueden tener alguna explicación o de repente no con Juan Manuel Manzanedo el destacado experto en todo lo que es el tema audiovisual bien Juan Manuel entonces arranquemos empecemos hay un grupo de fotos que nos han enviado un poco lo identificamos como caso uno que está acompañado de lo siguiente el texto que nos envió nuestro oyente buenos días quiero compartir estas fotos que tuvo mi tío hace tres semanas o sea más o menos sería finales de enero a las tres de la mañana la ubicación es Uruguayón Maranga Distrito San Miguel altura de la avenida La Marina con Elmer Fossett y la veintidós de la avenida La Paz y entonces nosotros vemos ahí un poco para ilustrar a nuestros amables oyentes que nos están escuchando a través de la radio son cuatro fotos en las cuales se ve en la primera foto se ve una casa como de un barrio de clase media una casa al fondo de un edificio y la luna luego en la segunda foto ya parece que está tomada de un segundo piso se ve un grupo de casas edificios y al fondo se ve una luz al costado de la luna llena se ve una luz como una especie de una rayita luminosa blanca que contrasta con el cielo oscuro de la noche y luego de eso se ve otra foto donde se ve y curiosamente es como una línea con un objeto y la tercera se ve este objeto o línea delante delante de las casas que están cerca de nosotros o sea primero me parecía que estaban lejos y luego adelante esta especie de objeto o luz o que se yo bien estas son las fotografías y justamente luego lo vamos a para ilustrarles a ustedes vamos a poner también en nuestra cuenta del facebook del programa no estamos solo CRPP no estamos solo CRPP lo vamos a ir poniendo pero Juan Manuel es esto que está el grupo de fotos ¿qué te parece? ¿qué te parece estimado amigo? bueno vemos la primera foto se ve la luna llena las nubes la luna llena y un edificio y si te puedes percar no hay ninguna fuente de luz no hay ningún poste ya en la siguiente foto en donde ya aparece aparece el objeto hay un poste bien luminoso que está a la misma altura de quien está tomando la foto entonces esto evidencia que hablamos donde refleja un reflejo el lente y en donde lo deduzco totalmente es cuando la foto si te das cuenta va cambiando de posición como que va levantando la cámara y el ángulo también del objeto cambia o sea el objeto no es que permanece en el cielo y en la última foto nos damos mayor cuenta cuando el objeto está sobre o sea se lo ve demasiado cerca claro está delante hay un poco para explicar a nuestros oyentes delante de la persona que ha tomado la foto hay una casa detrás hay otra casa y justo este supuesto ovni está supuesto digo está delante de esta casa cercana ya pues uno dice no se pase si fuera un objeto luminoso un objeto volador está al fondo bueno ya uno lo puede entender pero luego se pone esto a 10 metros 20 metros nosotros entonces según tu criterio eso sería entonces un reflejo un reflejo el objeto mantiene su tamaño en todo momento claro es un objeto gigante pero de pronto cuando baja la cámara se evidencia que la luz o el reflejo se pone entre el objetivo o sea la cámara y la casa del frente ya ya y entonces ¿qué pasó ese chico? si pues ¿qué pasó? ¿no? tú dirías entonces que estas fotos donde aparece este supuesto ovni luminoso este disco en el cielo sería el reflejo de la luz del poste en el lente de la cámara y que rebotando aparece esta luz exacto porque en la primera foto si te das cuenta no hay esa fuente de luz y a través de que no se ve la respuesta de la luz ahora yo me atrevo a dar una otra hipótesis muy parecida a la tuya muy parecida a la tuya pero que podría ser también bueno la primera pregunta es cuando uno toma una foto de un ovni delante de la cámara o sea delante de la persona del fotógrafo y que tiene la cámara ¿hay un vidrio? ¿hay una ventana o está al aire libre? también claro y entonces claro porque si es así Juan Manuel este que hay un vidrio delante de la cámara entonces lo que podría hacer acá es el reflejo en la en el vidrio de la ventana de una luz que está en el cuarto que está en la habitación claro también también es muy bien pero el ángulo si te das cuenta varía demasiado en una luz demasiado alto y en otra demasiado baja ajá y eso lo puede hacer el reflejo del lente ajá en cambio si fuera un foco que está en el fondo ajá más o menos siempre se mantendría a la misma altura claro ya por eso me atrevo a decir que es un reflejo del lente es un reflejo del lente es lo que en fotografía se llama un lens flare un lens flare exacto ya ahora te cuento un caso si uno de esos de una vigilia de un mil ajá ya donde había gente muy creyente o sea era demasiado creyente creyente ya y ahí y estamos tomando fotos pues ahí al horizonte ajá y en eso uno de los amigos toma una foto y aparece un trompo un trompito verde un trompo y todo el hombre el hombre ya y la gente veía hasta ventanitas ya ahí hubo alguien que dijo mira están saludando ya y yo espere no se acelere sigue se extraña pareció un trompo ahora veo bien la foto y abajo había un poste ya a ver toma una foto de nuevo mira de nuevo cambio de ángulo mira de nuevo era el lens flare era el lens flare bueno entonces para educación para ilustración para educar a nuestros oyentes en el tema de esta de la fotografía ovni señores y señores cuando ustedes les digan que han tomado una foto un ovni una de las cosas primeras que tienen que ver queridos amigos es si en el en el contexto de la foto tienen que ver si hay una fuente de luz si hay un poste si hay un foco si hay cualquier cualquier si hay el sol o la luna también podría ser porque si hay eso hay que advertir cuidado cuidado cuando cuando en la foto hay un no solo la que empieza en la foto sino también del lente claro bueno el lente también puede estar sucio también no pero me refiero al hecho de que si es que hay una fuente de luz vamos a hacer un poste si cuando uno toma una foto en la foto hay un poste de luz cuidado porque el poste de luz la luz del poste se puede reflejar en el lente rebota y forma y forma un ovni forma como tú dices Juan Manuel un trompo volador forma un extraterrestre flotando ya ya pero si en la foto no hay ninguna fuente de luz y aparece un objeto luminoso ay si ya guarda acotemos que las personas tienen que considerar efectos ópticos atmosféricos hay también esos aviones si si hay también eso los lunes satélites ahorita te comento hace tiempo un amigo Alejandro Heredia ya saludos para él me mandó un informe que en Estados Unidos hay un sector que han estado apareciendo bolas energéticas bolas energéticas que flotan por ambos cinco metros y se desvanecen y ese es simplemente un efecto atmosférico porque esas zonas son bien cargadas de electricidad ajá y es un efecto que bueno el que lo ve un orbe gigante un fantasma ahora para que haya eso es que tiene que haber mucha carga eléctrica en el ambiente y eso generalmente pasa muchas veces en lugares tropicales donde hay tormentas por ejemplo se forman cargas eléctricas bueno vamos a la pausa mi querido Juan Manuel vamos a seguir este chiqueando y este grupo de fotos lo vamos a poner en la cuenta en el Facebook de no estamos solo CRPP para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando y lo puedan ver también por ese lado o sea ok muy bien si que ya regresamos aquí en esto que es oleado omni sobre Lima vamos a analizar punto por punto ya regresamos esta noche estamos tratando del tema oleado omni sobre Lima extrañas presencias sobre el cielo este es en base el programa que estamos realizando esta noche está en base al material que ustedes mismos queridos amigos queridos oyentes queridos generos NES nos envían nos envían fotos videos y entonces lo hemos agrupado y tratando de saber si en verdad está pasando algo en los cielos o simplemente todo nos tiene una explicación en cuanto al primer caso que estamos resolviéndolo acá con nuestro invitado de esta noche Juan Manuel Manzanero el primer caso pues tenía una explicación Juan Manuel era un rebote de la luz de los postes en el lente mi querido amigo sí muy bien bueno rápidamente vayamos al caso 2 el caso 2 dice el oyente que nos envió dice esto fue el domingo 6 de febrero del 2022 grabado desde La Victoria 5 y media de la mañana dirección este o sea por donde sale el sol entonces acá vemos el cielo está amaneciendo definitivamente este es el video que yo estoy describiendo para los amigos que nos están escuchando a través de la radio este video también lo vamos a subir en la cuenta del programa no estamos solos RPP y bueno sí se ve el cielo está amaneciendo se ve algunas nubes y se ve una luz muy fuerte muy potente que está ahí ahora está inmóvil la luz no se mueve este Juan Manuel ¿no? exactamente la luz está totalmente quieta quieta estática a ver veamos no es un espejo de lente porque evidentemente no hay en la calle no hay nada no hay poste no hay nada no hay ninguna fuente de luz exacto no puede ser un vidrio que está reflejando algo tampoco si parece que la persona está grabando parece que está grabando directamente al cielo sin ni una ventana ni vidrio de ventana que se interponga ¿no? exacto exactamente ya ahora vayamos analizando en la actualidad tenemos un montón de fenómenos atmosféricos esto me parece que es un planeta puede ser Venus Venus se anda viendo con esa intensidad ¿no? habría que ver según las coordenadas el día y hora si Venus se está viendo en esa área a esa hora ya que votó en la intensidad de luz muy muy fuerte claro ahora hay que ver que hay ocasiones en las cuales está muy cerca el planeta y se ve con mayor intensidad habría que ver si es que ha sido Venus ¿no? sí otro también porque está totalmente estático lo que se mueve es la cámara la cámara la cámara se mueve claro no se mueve la luz la cámara la persona que ha grabado pues tiene mal pulso no le tiembla la mano ¿por qué será? no sé pero este ese es el tema no tiene 14 de febrero no tiene 14 de febrero bueno en fin el 6 de febrero te comento un caso hubo en el cual yo fui a una era una vigilia en la cual había invitado un montón de gente ok había un guía y el guía le decía a la gente ¿saben qué? hagamos oración meditación y a las 6 y media 7 de la noche yo les aviso y ustedes van a tomar foto en la dirección que les diga y van a ver cómo aparecen los hermanos mayores ya los extraterrestres aproximadamente 60 personas ajá todos cogieron su celular y a las casi a las 7 se despejó el cielo y el señor dijo tomen ahí apuntaron la cámara y todos comiendo fotos y a todos se les apareció una mancha en movimiento una mancha en movimiento claro era como un gusano un ya era un gusano y todos miren el hermano mayor aquí está la nave y todos miren las naves miren esto y el día espiritual el día el contactado exactamente el contactado si los hermanos mayores me dijeron que tome foto exactamente ahí y que no aparecen miren ahora no hay nada vuelvan a tomar foto pero la gente volvía a tomar foto y efectivamente no sabía nada que sucedía ahí donde se dio la prueba y ahí me di cuenta y que sucedía que había una estrella bien luminosa y en esa zona donde esa zona esértica las naves fluyen con un huevo constante y él decía tomen fueco cuando la nube había pasado y se vio la estrella pero ¿sabes cuál es el truco también ahí Juan Manuel? que este supuesto contactado supuesto guía espiritual etcétera lo único que tiene que hacer es entrar en cualquier aplicación que uno baja en su celular de de cómo se llama de reproducciones astronómicas o sea que te dicen tal día tal hora va a aparecer tal cosa en tal parte del cielo y y y y la chunta la hace por ejemplo ¿no? yo digo a ver el sábado voy a ir con un grupo de gente cobrándole tanta plata este a tal punto de chilca por decir ¿no? y veo veo en esta aplicación en que por celular que el día sábado a las ocho y media de la noche por decir va a estar este no sé Júpiter cerca o va a estar Venus o Marte cerca entonces agarra digo señores y señores a las ocho y media nuestros hermanos mayores nuestras terrestres se van a contactar con nosotros ocho y media apunte apunte ocho y media y ya sabe porque ha visto la aplicación de celular de que a esa hora va a aparecer Júpiter o Venus o Marte ¿no? y en eso va a aparecer tome foto tome foto y ¿qué pasa? como la gente está emocionada está alucinada está temblando entonces toman foto movida y la foto aparece lo que tú dices pues aparece como una especie de un gusano ¿no? este y esa es la foto movida ¿no? estos trucos también se dan y mira yo creo que sí lo que tú dices Juan Manuel ya aquí no es un tema de efecto óptico o rebote del lente acá ahí es un tema astronómico exactamente y como te digo la belleza del señor era que al momento que se ponía la nube porque hacía el área que sigue me decía tomen fotos y la gente tomaba fotos y la gente era demasiado creída hay que tener mucho con ese tipo de estafa no bueno I want to believe este es el famoso afiche de de la serie Expediente Secreto X I want to believe yo quiero creer quiero creer y entonces acá este caso 2 se resuelve muy fácilmente pues ¿qué cosa había el domingo 6 de febrero de 2022 al amanecer 5 de la mañana en dirección este por donde sale el sol lo más probable que es Venus exactamente y una cosa interesante eso también a ver señores y señores que me están escuchando y que quieren también saber si un avistamiento estamos acá enseñando un poco nuestra experiencia compartiendo nuestra experiencia con el público con nuestros seguidores nuestra experiencia si ustedes toman una foto un video digamos y el supuesto ovni está inmóvil mucho tiempo mucho tiempo mucho tiempo lo más probable es que sea un astro o Júpiter Venus Marte lo más probable a veces también es un tema y la gente dice no pero está moviendo está moviendo y se ve como de costadito y eso es cuando tú miras mucho tiempo un punto de luz hay un efecto óptico que parece que se mueve y hoy también dice no, no, no ya no está ya no está desapareció se fue no, los nubes lo taparon además hay que tener en cuenta en algo que la estación internacional se da siempre vista ah, también claro claro tenemos eso también los Google claro tenemos el tema de los Starlink los Starlink es que eso como esos son satélites en forma de trencito exacto los Starlink los satélites Iridium es otra forma son satélites de telecomunicaciones que son muy brillantes y lo que tú dices tú agregamos la estación espacial internacional la estación espacial china la estación espacial rusa también pueden ser entonces ahí es otro factor ya no es efecto óptico ya no es el factor astronómico sino acá ya es un factor aeroespacial ya son naves satélites estaciones espaciales que también pueden ser muy bien sí sí disculpa aquí pero acotemos algo pongamos ahí esa vez que estuvimos en Chancay en donde fue el 2011 el avistamiento ah donde hubo dos avistamientos uno de un avión y el otro de un poco extraño sí 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 claro o sea ahí sí hubo la capacidad de decir no es una estrella no es un efecto de lente ni nada no porque era como una flama una flama flotando de lejos se lo veía sí 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 muy bien muy bien sí fue impresionante ese avistamiento además tú lo grabaste y eso está colgado en YouTube muy bien vamos a regresar contigo en el próximo bloque y sobre estos casos que estamos analizando de personas que nos han enviado oyentes que de buena fe nos han enviado su material y acá lo estamos analizando eso no es así que ya regresamos aquí y no estamos solos bien queridos amigos esta noche estamos tratando el tema oleada ovni sobre Lima extrañas presencias sobre el cielo en lo que en el cielo es lo que estamos tratando esta noche estamos de la mano con nuestro invitado especial Juan Manuel Manzanero el experto en temas audiovisuales y el material que ustedes tan amablemente que los amigos nos han enviado no estamos analizándolo para ver si en verdad podrían no tener explicación o de repente la tienen hay que entender queridos amigos que nuestra actitud no es necesariamente de escepticismo a rajatabla algo de como una posición de esto no existe no es real imagínense yo que vengo investigando estos temas de hace ya 24 años entonces no podría yo tener esa actitud cerrada de escepticismo total de hecho yo soy la persona que cree es una posición muy personal de que inteligencias superiores no humanas ya podrían estar ya entre nosotros pero esa es una cosa pero otra cosa es que la única forma que creo yo de poder llegar a la verdad es justamente no fanatizándose no tener un equilibrio con respecto al análisis de esto es esto no es y decirlo inclusive cuando uno mismo por la emoción a veces nos ha pasado que podemos decir que esta cosa es real y luego nos percatamos de que no lo es ya cuando vienen más elementos de análisis decirlo decirlo hidalgamente pensé que era esto pero la verdad no es porque todos somos falibles somos humanos no podemos equivocar esa es la actitud que tenemos esta noche en el programa y tratar de esclarecer cada caso muy bien Juan Manuel arribamos al tercer caso este caso es de nos envió un oyente un oyente a quien agradecemos Luis Torres en el que se ve un poco para describirlo ha sido grabado parece de un tercer piso y entonces él está enfocando así unos cerros parece que es o el atardecer o el amanecer yo diría que es el atardecer oscureciendo y de repente en el borde de un cerro se ven unas luces alineadas que pareciera que formaran una especie de un ovni un disco que tiene luces blancas que están titilando y pareciera que no está en el cielo en el aire flotando o navegando sino está pues aterrizada o aterrizada en el cerro mismo ¿qué piensa de estas imágenes Juan Manuel? a ver a ver bueno no es un fenómeno atmosférico ya que no está en el cielo no no es un reflejolete está en el aire está en el aire está muy vacío se puede decir y es algo que está posado en la espalda de la montaña sí parece que está posado o posado en la montaña o atrás a la altura de esa altura y ahí es donde se ve ¿no? la acá estabilizándolo sí estabilizándolo desenfocado llego a ver que ahí cerca hay como unas torres de energía ajá se notan unas torres de energía unas torres eléctricas ¿así? exactamente ya ahora hay unos detalles ¿no? yo me acuerdo que tú investigaste un caso sí de los barras altos exactamente que casi tenía la misma disposición sí 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 o sea luces separadas con la misma distancia eran varias ¿no? aparentemente era un hombre y tú saliste ahí en History si no me equivoco ¿no? sí ese fue un caso que yo investigué y salió en History Channel claro en History Channel sí sí ya entonces a ver mi hipótesis puede ser una la empresa eléctrica que bueno ha estado dando mantenimiento o quizás tiene alguna instalación ahí y el amigo se ha dado cuenta ahora último ya creo que es un obvio eso es lo que es bueno que es la ubicación que es la ubicación exacta para geolocalizarlo y ver qué hay por allá sí hemos tratado de comunicarnos con él lamentablemente no hemos podido pero sí pareciera que es una instalación eléctrica ¿no? sí es más sería excelente que pueda volver a tomar un video a la misma hora y ver si sucede igualmente porque es un detalle interesante ¿no? eso saldría del diálogo que estuviéramos con la persona que grabó esto ¿no? decirle oiga usted vive años en ese lugar y que le dice que ahí está eso ahí uno podría decir no, no yo vivo acá hace 10 años por hacer un ejemplo ¿no? y siempre he visto ese cerro y nunca ha habido nada claro y ahora hay pero eso no significa pues que de repente recién se ha instalado una una un poste o unas instalaciones eléctricas o algo por el estilo porque está posado en el cerro o sea es algo que está una construcción eléctrica fácil podría decir es más no sé si en Pasamallito acá en Comas está en Pasamallito que es el camino que une Comas con San Juan de Lurigancho ajá ya y ahí hay un sector donde hay como una central eléctrica ajá y hay varios postes alineados a esa misma distancia ajá ahora yo presumo asumiendo que puede haberse ese caso estos están los postes como son bien altos se ven nada más los focos por encima ajá o sea estos están más abajo en sí el piso de esos postes está más abajo y es lo que se puede dilucidar ¿no? bueno ahí se ve una, dos, tres cuatro luces se ve cuatro luces que pareciera que fuera un ovni que está rodeado de luces ¿no? pero bueno sería cuestión de que la miedo tome de un video nuevamente y con eso podemos descartar muchas cosas uno y dos geolocalizarnos para ver los maps y ver que a esa distancia en esa orientación qué cosa hay sí, sí, sí bueno de hecho se parece mucho al tema de la investigación que hice del ovni lo barrio salto que tú comentabas ¿no? de repente habían construido un templo un poco así se lo cuento rapidito a los oyentes habían construido un templo evangélico en la punta de un cerro pero el problema es que estaba ahí y nadie lo veía porque no había electricidad pero un día no sé cómo llegaron a poner electricidad y al poner electricidad ¡vum! se ve pues una cosa en el cielo impresionante ¿no? ahora tú dirán pero Anthony pues estaba construido encima del cerro claro pero de noche al cerro no se le veía pues se veía solamente la luz pues parecía un objeto que estaba flotando en el cielo ¿no? hasta que yo hice la investigación llegué hasta la zona y hablé con el santo varón creo que se llamaba el pastor ¿no? santo varón digo oye santo varón ¿por qué construyó eso ahí? en la punta de un cerro ¿por qué construyó un ovni? entonces Agarra me dice no señor yo no he hecho un ovni yo he hecho el arca de Noé me decía ah sí pero tiene forma de ovni este no tiene forma de arca ah bueno ¿y cómo recién ha puesto electricidad? no es que es que hemos conseguido con unos cables hemos conectado ¿y por qué lo ha puesto tan arriba? no es que cuando de repente viene el fin del mundo se sale el mar va a tapar todo y no estamos arriba en la punta del cerro entonces y la gente no creía eso la gente decía no es un ómnico Anthony Choi de la CIA está desmintiendo el hombre negro y decía no le decía no es cierto no es cierto entonces y lo único que tuvo que hacer una prueba eso está en History Channel hicimos una prueba le digo desde el punto de donde se grabó el ovni en los barrios altos yo llamé hacia Zárate Campoira donde estaba el templo entonces le digo santo varón ¿puede prender la luz del poste? ya me dice Agapito prende la luz y prende la luz del templo y apareció el ovni no todo el mundo el santo varón ¿puede apagar la luz del del templo? Agapito apaga la luz apaga la luz y desapareció el ovni prende la luz se aparecía el ovni apaga la luz desaparecía el ovni así toda la noche y ahí fue la prueba pues irrefutable de que un templo ¿no? que había sido construido ahí es un caso parecido podría ser pero en fin vamos a hacer la pausa en este momento mi querido Juan Manuel y el último vamos a abrir el último y cuarto video que este sí es bastante interesante y bueno hablamos después de la pausa de este video y de lo que podría ser ok ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP boleada ovni sobre Lima extrañas presencias sobre el cielo este es lo que estamos esta noche tratando no estamos dilucidando eso no es hay videos que uno lo ve y inmediatamente no este es tal cosa pero yo creo que son más problemáticos y este es el el video número 4 que lo he dejado al final este porque es un video bastante interesante que a primera vista habría que ver de qué se trata esto nos lo mandó nuestro oyente Marlon de Villa El Salvador que fue el autor del video Marlon todos estos videos como somos radio todos estos videos los estamos poniendo para que ustedes también lo chequeen después en la cuenta del facebook del programa en no estamos solos RPP no estamos solos RPP que es lo que se ve en este video este video está grabado en una calle de Villa El Salvador se ve está atardeciendo supongo que debe ser este hace poco de dinero entonces esto debe ser las 6 y media 7 de la noche una cosa así y se ve la calle una esquina y se ve hay postes ojo hay postes hay varios postes se ve 4 postes que rodean toda la imagen todo el video la imagen del video pero ahí se ve en el cielo una fuente de luz muy fuerte ahora yo supongo Juan Manuel coincidirás conmigo de que esta fuente de luz es bien fuerte que cuando uno grabe un video como que baja un poco la intensidad pero es bastante fuerte ¿no Juan Manuel? acá lo que se ve es una luz estática si ya la luz estática se mantiene pasan autos de pronto comienza a bajar de 100 empieza a moverse a bajar ya no es un planeta no es Venus se está moviendo y y no y no y no es un un reflejo de la de la ahí hay dos postes dos postes no es un reflejo no porque si te das cuenta si está la fuente de luz la cámara se mueve entonces el reflejo también se puede mover ajá si tú te fijas en el detalle casi al final si está pasando un camión pasa un camión se acaba de verlo ahorita y el camión tiene ahí su farol ya justo cuando pasa el farol ajá al lado derecho de video se ve una lucecita que es muy similar a la que es ya y se mueve en conjunto con el camión ya y cuando sale de la vista de la luz del camión también desaparece ese pero pero esta luz central esta que le hace un zoom exacto eso está ahí no ese es un objeto es un objeto o sea aquí amigos este es un video muy interesante este es un objeto que está ahí no es un reflejo de lente no es un planeta no es una estación espacial o sea no es un fenómeno ni astronómico ni meteorológico ni aeroespacial ni óptico claro es una cosa que está ahí pero aquí hay detalles ajá y el mismo amigo que lo grabó sí el mismo ya lo contesta usemos el principio el principio de Oxfam ajá la la baja de Oxfam ¿no? de Oxfam claro claro dice que la explicación más simple es la más probable sí ya y el amigo lo que dice se mueve como un dron va a estar como un dron ¿será un dron? ajá sí en este momento se ve en el video queridos amigos que esa luz potente empieza a bajar lentamente empieza a bajar ahora hay un detalle entonces uno puede decir no un dron con una luz tan potente no pero la vez pasada investigando otro video sí ya pude ver que D.I. Go o D.I. perdón que es la empresa que fabrica los drones más profesionales sí ha aceptado accesorios ya que son altavoces ya que son este arasectores de alta intensidad ajá ya y hay videos en que se ve en internet donde hacen la prueba y coloca arasectores y subió a una distancia de 50 50 metros ya y en un abajo como que fuera una luz potentísima sí ya y esos arasectores no son más grandes que un puñado en la mano ya ahora sí ahora Juan Manuel no sé si tú has visto otro video que no está en esta lista y de repente que tú estás hablando a ese se refiere que de un un objeto que ha sido grabado en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida San Luis en San Borja en el cual una persona está en un edificio debe ser un décimo piso un poquito bien alto un piso 10 piso 12 y de repente ve una luz muy parecida a la que está en este video que también queridos amigos todo esto va material va a ir al al facebook no estamos no estamos solo en RPP pero que usted lo vea en este video no sé si tú lo has visto Juan Manuel se ve que justamente la luz o el objeto el ovni lo que sea está a la altura de la verdad la que está grabando porque como la verdad está en un piso 12 ¿te refiere a ese video Juan Manuel? ese video que está sobre Javier Prado ¿no? ajá ya ahí es muy interesante ese video ese también porque este objeto se acerca hacia la ventana hacia el hacia el camarógrafo para la ventana que está grabando ¿tú qué piensas? ¿es un dron eso? viendo los movimientos tiene comportamiento de un dron no tiene comportamiento y bueno dudé dudé bastante porque demasiado fuerte era la fuente de luz si bien fuerte si claro y viendo el accesorio y yo te digo yo también tengo miedo ajá cuando uno conduce de día se le pierde la vista se le pierde a la vista claro tiene miedo de que se pierda la señal claro y si se pierde la señal puedes hacer muchas cosas se pierde el dron exacto 10.000 soles al agua ¿no? sí no más ahí no claro y ahí los drones son más grandes ahí unos son pequeños tipo de arañita unos son bien grandes ¿no? el tema está en que de día se puede perder pero bueno hay un botón para que se devuelva pero en la noche la única guía que tenemos visual es la lucecita claro y la luz que emite cuando estás demasiado lejos se pierde totalmente es por eso que tiene este tipo de accesorios que botan una luz de tanta intensidad ya que se lo puede dar luz a una distancia muy muy lejana ¿no? hay que tener en cuenta que un drone se puede alejar hasta 7 kilómetros sí 7 kilómetros y de altura de altura lo permitido en Perú son 120 metros 120 metros claro pero estos equipos están habilitados por eso era 700 más de 500 wow pero oficialmente aquí en Perú más de 120 está prohibido ahora si uno va a volar necesita permisos especiales para volar a más alturas ¿no? claro claro entonces en definitiva este cuarto y último video digamos aunque no tenemos una certeza al 100% pero apunta a que sería un drone Juan Manuel sí yo considero que sí puede ser un drone ya que baja de manera vertical y bueno actualmente la policía ya cuenta hace seguimientos a la delincuencia hace seguimientos con drones la prensa también para cubrir las noticias es que ya se volvió un objeto de uso común y además de necesidad básica para el periodismo entrecubrimiento seguridad ya se han vuelto elementos básicos claro entonces un poco para dejar la enseñanza también a nuestros oyentes que nos están escuchando una forma de pensar de que si uno ve un objeto muy luminoso muy potente pero se mueve como drone se mueve como drone significa de que se mueve lentamente va avanzando linealmente ¿no es cierto? y bueno eso ¿no? lo que no hace un ovni una detalle que siempre digo cuando por identificar un ovni una cosa es cuando el movimiento es demasiado zigzagueante aberrante hay este andrones si el andrón común se mueve a 50 70 kilómetros por hora como máximo el común ya pero hay los que se emplean en cine ya los que se emplean en cine lleva una velocidad de 100 120 kilómetros por hora ya son demasiado veloces veloces también son equipos costosísimos ya porque son equipos muy grandes ya que cargan cámaras de cine y aquí hay periodo que hay en esos equipos no que están grabando una película tipo Hollywood pues en una calle de Lima bueno es improbable ¿no? podría ser hay transformas que han grabado en Cusco por haber sido claro claro no y además otra cosa que también caracteriza un ovni por ejemplo es el tema de la velocidad ¿no? por más que sea en situaciones generalmente muchos relatos testimonios de gente que ha visto ovnis objetos voladores no identificados es el tema de la velocidad con la que arranca y movimientos demasiado violentos ¿quién es demasiado violento? sí demasiado violento o sea un dron por más que uno lo suba y baje de izquierda a derecha asciende tiene una cierta lentitud tiene una cierta progresión pero en el caso de un ovni no en el caso de un ovni imagínense ustedes que eran amigos y como ustedes tienen un puntero láser y como el puntero están apuntando a una pared y ustedes mueven su muñeca y la luz así se mueve a esa velocidad y cuando se va se va a esa velocidad hay videos donde aparentemente está cayendo un meteorito hoy mira un meteorito cayendo y de pronto se eleva busca mi dirección o sea que se nos hacía un meteorito no es un dron ya no sabe más o sea bueno entonces en conclusión mi querido Juan Manuel ya para ir terminando esta interesante intervención tuya estos cuatro videos al menos tienen aparentemente los tres primeros sobre todo y el último apunta que tienen una explicación pues ¿no? o sea no son objetos voladores no identificados o sea y con esto animo a los oyentes a los amigos a que no se desanimen ya que hay mucho material que analizar y lógicamente tanto como yo y ustedes están aprendiendo porque son cosas que uno no hace sabiendo todos aprendemos exactamente y yo le digo con toda la confianza del mundo que te envían videos a ti o a mi para analizarlos y diversificar ¿no? para que no no hayan confusiones claro que sí y la verdad por delante eso es lo importante Juan Manuel Manzanedo muchas gracias por haber estado en mi programa y si la gente quiere porque tú brindas también servicios de audiovisual edición efectos especiales efectos especiales ¿dónde te pueden encontrar en las redes Juan Manuel? a ver te cuento me pongo en el whatsapp 985 56 836 49 es en mi whatsapp ya estoy lanzando ya esta semana que viene estoy lanzando mi canal que se llama paraidolia paraidolia en facebook en instagram donde voy a ir colocando material es más voy a colocar material de la ufología tradicional y me he dado cuenta que han sido confusiones a caramba sí 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 eso va a pasar y tiene un nombre en las redes no sé en el facebook en el instagram paraidolia paraidolia sí porque hay cosas que uno se confunde ok muy bien la realidad o sugestión claro que sí Juan Manuel Manzanedo muchísimas gracias gracias por estar en mi programa un saludo a los amigos de Somos Trading también que son tus fines oyentes ajá saludos a ellos ok muchas gracias muy bien muchas gracias Juan Manuel Manzanedo también miembro de la sesión peronofología APU nuestro asesor en temas audiovisuales estuvo esta noche con nosotros esclareciendo estos avistamientos así que lamentablemente en este paquete de videos que me han enviado pues todos tienen explicación pero no siempre pasa eso no siempre pasa eso ya regresamos aquí no estamos solos a través de RPP bien amigos estamos llegando a la parte final de nuestro programa vamos a abrir nuestros teléfonos para las últimas llamadas al 01212 4100 01212 7165 en estrenada gratuita 0800 13 140 0800 13 140 para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y transmitirnos sus encuentros con lo desconocido quiero reiterar un poco la actitud de nosotros con respecto al tema que vamos a tratar esta noche no es que somos personas escépticas no es que somos lo que en cierta terminología de YouTube se llama un debunker debunker aquí hay personas que se dedican a desbancar a desmontar a desmentir todo video una actitud a veces exagerada un poco destructiva hay estos escépticos había un famoso Phil Klass Paul Klass que era un norteamericano que le encantaba tumbarse todo y entonces ahí es donde no se permite investigar y cuando uno investiga tiene que ver los pros y los contras tiene que ver aquellos videos que pueden tener un rasgo de extrañeza de 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 bizarría que 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 definitivamente no no pueden tener una explicación así que la actitud siempre es otro de apertura pero cuando vemos que algo no es no es pues ¿no? y bueno tenemos una una llamada de el señor Rubén Ramos aló don Rubén ¿qué tal? muy buenas noches sí buenas noches este doctor ¿cómo está don Rubén? cuéntanos ¿qué tal? ¿qué novedades? ay pues doctor este como siempre ¿no? a veces yo trabajando de noche ¿no? de haciendo un servicio de 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 pasajeros ¿no? como 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 siempre como trabajo todo todo lo que es de noche no es a partir de las seis hasta las hasta las dos o una de la mañana trabajando como siempre ya ¿en qué en qué en qué rubro trabaja usted don Rubén? yo soy taxista ah taxista muy bien soy taxista pero cuéntenos porque ya tenemos pocos minutos en el cierre del programa ¿qué le pasa qué le ha pasado don Rubén? allá 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 doctores lo que le quiero informar es este fue así hace tres años sí hace tres años este yo trabajaba de 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 mi pueblo que de mi pueblo donde que queda de Pampas a Huancayo ya de Pampas a Tallacaja a Huancayo sí, sí, sí una fecha se me ocurrió este llevar una una carrera de Pampas a Huancayo a este a cuatro músicos ok a cuatro músicos ¿no es ya? entonces ya más o menos ya subiendo más o menos desde algo de veinte veinte minutos ha llegado a la Pampa ya para irnos ya para para Huancayo toda esa Pampa sí este es cerca las 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 doce de la noche este no y la pista regala este ocho ovejas ocho ovejas encontró se cruzó con ocho ovejas en el camino de Pampas a Huancayo ¿y qué pasó? ocho ovejas ¿no es cierto? ajá si no porque si no este vamos a perder porque a estos animales fijo se le está siguiendo el zorro dijo uno de los músicos que iba adelante ¿no? y ahí ¿qué pasó? me paré me paré y entonces ahí nomás uno de ellos uno de ellos de que de que iba adelante se baja y al al ver que se está bajando uno de los saxistas y los tres de atrás también se bajaron son los cuatro yo vine y doctor este cuatro ovejas se fue para para la derecha y cuatro ovejas se fue para la izquierda ya entonces a los ovejas que se fue que se fue para el lado para el lado derecha sí lo o sea los 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 higuitaron o sea se fueron se fueron ya entonces no habrá pasado doctor ni ni este ni cinco minutos sí así tres minutos o así doctor ya no y ese día y esa noche estaba la luna bien bien alumbrada clarito la luna estaba clarito ya entonces los cuatro parecen con su oveja bien cargado pero doctor cargado oveja de verdad pero doctor don rubén tenemos un tema que justamente tenemos que cerrar el programa mi querido amigo vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa don rubén tenemos su teléfono y luego la próxima semana escuchamos historia completita que le parece mejor para estar más tranquilos muchísimas gracias por conectarse con nosotros un fuerte abrazo don rubén y de esta manera también que vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos aquí